Bueno, básicamente vamos a ver cómo es el tema este de las medallas, cuando el botador es fijo, que no es hidráulico, que tiene unas medallas acá y se regula y todo eso, y van varias veces que me preguntan, y las preguntas son tan reiterativas que bueno, decidimos hacer un vídeo para explicar esto, explico, esto es un blog de mecánica, no es la verdad universal, ni lo técnicamente correcto, es desde mi punto de vista, o como lo hago yo, agarramos la hoja, doblamos el medio, la doblamos otra vez, y la doblamos otra vez, entonces, esta hoja, te queda marcada así, en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? después la doblamos acá, y la doblamos otra vez, esto es un tema para hacer una tabla práctica, este, que sea fácil de leer, entonces acá, te va a quedar marcada con los pliegues, si te embarullas, o si sos un poco corto de vista, le repasas las líneas, ¿está? ahora, lo que nos conviene hacer, porque ya que va a llevar una luz, o sea, si vos vas a leer el manual, si vos le dices el manual, te va a pedir, una luz de admisión, y una luz de escape, si fuera diferente en tu modelo, ¿ya? por ejemplo, que te pidiera, 0.20 en admisión, y 0.30 en escape, conviene, eh, diferenciar bien, eh, sobre el número de válvula, acá arriba, le vamos a poner, eh, que es la válvula, si es admisión, si es escape, que es, ¿cómo diferenciamos una válvula de admisión, y una de escape? bueno, básicamente, dos formas de diferenciar, una válvula de admisión, y una de escape, la primera fórmula, eh, obvia, es, que de múltiple de admisión, o sea, donde chupa aire el motor, en este caso, y en este motor, es un múltiple de aire, así, entonces, chupa aire de acá, y bueno, te fijas, acá, donde viene el aire, esa es admisión, ¿ya? y donde va el caño de escape, es escape, obviamente, acá tenés los agujeros, generalmente, los que tienen menos carbón, son de admisión, ¿ya? y los de escape, ¿ya? vas a encontrar que tienen un carbón, más pastoso, más, más grueso, por decirlo de alguna manera, la más efectiva, ¿está? o, o la que, la que siempre te va, te va a confirmar, esto que vos, estás sospechando acá, cuál es la de admisión, y cuál es la de escape, eh, es el tamaño de la válvula, la válvula de escape, es más chica, que la válvula de admisión, acá, ¿ves? está la de escape, y está la de admisión, y así, bueno, hay que apuntar, el orden de esta válvula, correspondiente al número, porque así, cuando vos estás regulando, decís, bueno, voy a regular la de escape, ¿cuál es? la 1, la 2, la 3, ¿eh? ¿me explico? entonces, en esta tabla, que estamos armando acá, vamos a poner, acorde, a cuál es de escape, y cuál es de admisión, con la numeración de la válvula, por ejemplo, acá vemos, que la de las puntas, son escape, entonces, le pongo una E acá, esta es escape, y esta es escape, ¿está? después, las 2 del medio, las 4 y las 5, son admisión, en este motor, y en este modelo, todos los motores, pueden ser, o no, diferentes, ¿me explico? esto, esto es básicamente, para esta etapa, que yo estoy haciendo, pero de otro modelo, podés tener los escapes, en diferentes válvulas, o en diferente orden, ¿está? este motor es, escape, admisión, escape, admisión, admisión, escape, admisión, escape, y eso, según el modelo del motor, y después, el número de cilindros, yo en este caso, estoy haciendo un 4 cilindros, con 8 válvulas, si fueran 16 válvulas, bueno, tendrías que hacer, 16 reparticiones, es muy difícil, encontrar un 16 válvulas, con medalla fija, también, generalmente, son botadores hidráulicos, y generalmente, en los motores AP viejos, o en los motores FIA viejos, te viene, este sistema, este sistema, ya, prácticamente, se dejó de usar, y se reemplazó, por botadores hidráulicos, si vos me haces la pregunta, que es muy común, tratándose de este tema, ¿puedo reemplazar botadores, fijos, por botadores hidráulicos, según modelo, y tipo de vehículo, hay vehículos que vienen, para que vos puedas reemplazar, el botador, y hay vehículos que no, y no te anda el botador hidráulico, traté de que se diga un medalla, hay otro, sistema, que podés encontrar, de repente, en Peugeot, o en Peugeot Argentino, que trae esta medalla, en vez de traerla acá arriba, la trae acá abajo, y es una medallita chiquita, el procedimiento, básicamente, es el mismo, con la incomodidad, que la medalla, está acá abajo, ¿está? seguimos con este tema, tenemos la tabla pronta, acá, y vamos a anotar, en cada espacio, ¿está? la luz que tenemos, con el juego de medallas que tenemos, actual, ¿está? la luz, y que el abuelo de leva, está apretando la vibra, bueno, poner una medalla más fina, que nos dé algo de luz, para de ahí partir, ¿está? esto básicamente, se trata, de medir, que luz tenemos, y en base a eso, vamos a cambiar, la distancia, de esta medalla, vamos a poner, esta medalla más fina, más gruesa, ¿está? según la luz que tengamos acá, no hay, eh, forma de regularlo manual, sino la forma de regularlo, es reemplazar la medalla, no hay otra, bueno, así que, si desarmé para esmerilar, por ejemplo, desarmé para descarbonizar, esmerilar, o tenía que hacer una reparación, la tapa, es muy probable, que esa luz varíe, porque esa luz varía, con el desgaste, ¿está? yo tengo un auto, que anduvo, 20.000 kilómetros, y ya puede variar esa luz, así que, tenés que hablar, cuando armás y desarmás, eh, es muy probable, que te varíe, y que veas, que tengas que regular, aquella medalla, es bueno, es bueno saber el sistema, si desarmaste las válvulas, si desarmaste las válvulas, ¿está? y no te acordás, como estaban puestos los botadores, bueno, ponelo, medilo, y en base a eso, ve lo que hace, ¿está? o sea, hay que armarlo, para saber, qué luz tenemos, con otras herramientas, en fábrica, es otro sistema, pero, sin herramientas, este, el sistema, es armarlo, y ver qué luz tenemos, si vos mandaste a rectificar, por ejemplo, es muy común, que el rectificador, te preste el servicio, de, de regularte la tapa, ¿está? de darte la regulada, igual, hay que, hay que ver, qué, qué fue lo que, lo que pasó, y lo que hizo el rectificador, acá el botador, después que los entras, se tiene que desplazar, suavemente, para arriba y para abajo, ¿está? sin tener un excesivo juego, para los costados, pero tiene que estar suave, y libre, para arriba y para abajo, para que la válvula, no se te agarre, si no, esto caliente, y se te agarre la válvula, por eso es muy importante, eh, guardarlos en orden, cuando vuelves acá, los botadores, guardarlos, cada uno, donde estaba trabajando, porque cada uno, ya adquiere la medida, de donde estaba trabajando, y aunque sea, de igual medida, eh, podés encontrar, en algún motor, que la tolerancia, sea distinta, diferente, sobre todo, en motores de medalla fija, motores más modernos, no tanto, en motores de botadores hidráulicos, no pasa, ¿no? Pero motores muy, muy antiguos, sí, porque se acomoda, el botador, al agujero, donde estaba trabajando, entonces, es bueno, guardarlo en orden, y que ya sepas, que aquel botador, estaba trabajando bien ahí, si encontráramos, que el botador no entra, ¿está? o que va pesado, eh, estaríamos buscando, algún machucón, que pudiéramos haber hecho, eh, manipulando, eh, con el resorte, podemos haber, este, arañado, esta superficie, o, o, en algún machucón, y por eso no entra, y para que este tipo de video, este, puedan seguir llegando, y se pueden seguir haciendo, más videos de este tipo, con información valiosa, no solo de repente, de esto, sino, también de, de otro tipo de tema, ¿está? yo vuelvo videos de todos los temas, es importante que, te hagas un usuario en YouTube, ¿no? te haces un usuario, y así podés dar like, y así podés comentar abajo, dejar el comentario, a ver cómo funciona esto, no es tan importante, el tema del comentario, eh, desde el punto de vista, eh, crítico, o el tema, de que el comentario, que vos vayas a hacer, sea importante, sino, que esta plataforma, utiliza tu comentario, eh, para la importancia, del video, un video que tiene, más comentarios, es más accesible, ¿está? y le da, más importancia, el, el logaritmo de YouTube, le da más importancia, así como también, el like, ¿está? si vos le das like, el video, adquiere más importancia, más relevancia, y YouTube, la posiciona mejor, por lo tanto, este, hay más chance, de que el video pueda, sobre el tipo de sonda, bueno, el tipo de sonda, te vas a encontrar, con varios modelos de sonda, ¿está? de lo posible, aunque sea un poquito más cara, para guardar, este modelo que es fina, ¿está? y es bien redondeada en la punta, este modelo, que son más bien cuadradongas, también sirven, pero, son menos flexibles, y menos prácticas, eh, la sonda puede ser, en pulgadas o en milímetros, o tenés variedades que viene, eh, en milímetros, convertido a bajo en pulgadas, ¿está? dependiendo del tipo de auto, es, del tipo de modelo de motor, y yo, lo que te van a pedir, o sea, en el manual, va a estar, en milímetros, o en pulgadas, un secretito, muy importante, es, para no armar, toda la tapa de vuelta, para no armar, los ocho botadores, por ejemplo, si yo voy a medir, eh, la válvula uno y dos, si vos te fijás, yo acá puse, solo los botadores, de la válvula uno, y de la dos, eh, este secretito, que te voy a decir, parece muy fácil, pero, se tarda un montón de tiempo, en darse cuenta, que, vos poniendo, los botadores, que vas a medir, el resto del árbol, no te toca ninguno, y no te levanta, las válvulas, por eso te decía, para que, yo siga, para que esta serie de videos, siga apareciendo, y este tipo de videos, siga apareciendo, es muy importante, contar con el apoyo, tuyo, que des like, que comentes, que tengas un usuario en YouTube, para que, para que, de esa manera, eh, este tipo de videos, se tome un poco más en serio, y se pueda, seguir subiendo videos, porque, que pasa, es, muy difícil, en una categoría, eh, como es, la mecánica, el motor, que, tiene muy pocas vistas, y al tener muy pocas vistas, eh, por decirlo de alguna manera, eh, no lo toman en serio, ¿está? eh, y, tú no te tomas en serio, entonces, previsamos una, serie de, de cantidad de vistas, para poder lograr, eh, cierto posicionamiento, para seguir haciendo estos videos, ¿está? o sea, que de alguna manera, vos, con tu like, estás financiando el canal, es lo que te quiero decir, básicamente, es importante, que comentes, y que, y que nos des tu apoyo, que lo compartas, porque si vos, de repente, agarras, y solamente, lo miras, el video, y lo cerras, yo nunca me entero, si te gustó, si no te gustó, no comentaste, ni qué es lo que te pareció bien, ni qué es lo que te pareció mal, este, y eso queda ahí, el video no trasciende, y si el video no trasciende, tampoco voy a poder seguir haciendo mal, ¿está? es así, lamentablemente, el mundo, está cada vez más así, y bueno, tenemos que acostumbrar a, a este tipo de sistema, por ahí, gente de, de mi generación, este, lo está viendo un poco raro, todo esto, pero, así es como se maneja el mundo, ¿no? bueno, vamos a ver, la 1 y la 2, según habíamos apuntado acá, y ya no precisamos medir más nada, la 1 era escape, y la 2 era a misión, porque ya la habíamos visto, y ya la habíamos apuntado, en la tabla, y ya la habíamos apuntado en la tabla, de cómo era, ¿está? pues vamos a elegir, un tipo de sonda, más fina, a ver en qué medida paramos, y básicamente, este procedimiento, se asemeja mucho, al procedimiento con válvulas regulables, ¿no? donde vos vas a ver, la medida, de la sonda, que tengamos, tiene que pasar, con una sensación, como, que no te, que se deslice, la sonda, con un, pequeño roce, por ejemplo, si a mí, me da, 15, voy a probar la de 20, si la de 20 no entra, y la de 10, pasa de largo, bueno, ahí, me voy a semejar más, a lo que tengo, en 15, lo voy a tomar como 15, y lo voy a apuntar acá, te voy a relatar el partido, para que lo veas, 15, y me pasa de largo acá, me voy a 25, me pasa de largo, me voy a 35, me pasa de largo, me voy a buscar, a ver, 60, 60 ya no entra, bueno, entonces voy bajando, voy a buscar, 55, no entra, 45, ahí como que quiso, viste, ahí como que quiso, y está entrando, bueno, 45, como que está entrando los 45, ¿está? es muy importante, que esté, este y este para arriba, ¿está? y si no lo puedo tomar, con este, todo para arriba, según el modelo, me puede pedir, que este, esté arriba del todo, ¿está? o que esté en traslapes, o en cruce, como está acá, modelos que te piden, que esta leva, esté arriba del todo, y ahí si, tenés que armar toda la tapa, con todos los botadores, para dejar esta arriba, ¿está? esto que hablamos, de no poner los botadores, es para en una primera instancia, tener una idea, del tipo de medalla, que tengo que llegar, bueno, acá es 45, y para lo que es este motor, es mucho, pero voy a apuntar, voy a apuntar, en la tabla maravillosa, que tengo acá, me apunto los 45, ¿está? y así sucesivamente, voy a tomar la medida de la 2, y el mismo procedimiento, voy a arrancar por 30, bueno, 30 no entra acá, hablamos de que, si no me entraba ninguna, la medalla tiene que ser mucho más baja, voy a pasar una de 10, a ver que pasa, y bueno, la de 10 no me entra tampoco, y bueno, si la de 10 no entra, está complicado el partido, lo que puedo ver, para, a ver, si en este juego, tengo una de 0.5, la de 0.5, ¿viste? que es más parecida a un papel, que a una hoja, bueno, no me entra, entonces voy a ver, si gira el botador, ¿está? voy a probar, si el botador gira, o lo está apretando la barba, el botador parece que gira, si girara liviano, ¿está? y no presentar, que la de 0.5 no me entra, bueno, voy a optar por poner un 0 acá, ¿está? ahí pongo un 0, muy bien, entonces, voy a sacar estos dos botadores, ¿está? y voy a meter los otros dos, sacamos el árbol, sacamos el árbol, esto se puede hacer, con, una herramienta especial, que hay, para bajar los botadores, lo podés hacer, lo podés hacer, pero, ¿qué pasa? tenés que tener la herramienta, para cada modelo, y a veces, no es tan efectivo, como el que se tiene, y de trabajo andamos ahí, si estás con la tapa afuera, si estás con la tapa puesta, bueno, no hay más remedio, que usar esa herramienta, que simplemente, es una especie de media luna, que te baja, los botadores, y vos podés cambiar la medalla, ¿está? con la tapa puesta, es un poco más engolroso, le estoy hablando, ya, de regular las válvulas, a un auto que, está armado, importantísimo, respetar el orden, y, que no se te vaya a desordenar esto, porque, si no, perdés, toda la relación, de la tabla que tenés, si, si ves que, se te puede desordenar, bueno, los marcás con dry pen, o con algo, por, si se te desordena el asunto, no perder toda la tabla, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner, el do, estamos en el cilindro número 2, y vamos a poner la válvula 3 y la 4, ponemos otra vez el agua, hay sistemas que lo podés regular, por la tabla de 9, de repente en otro video, te explico como es, ¿ta? pero bueno, vamos a hacer así, en este video, ya van a aparecer los comentarios, ¿no? eso se regula así, se regula ya, porque acá somos todos scrappers, ninguno sirve para compartir algún video, tampoco, este, vamos a poner así, y dejamos puesta, estas dos, la 2, la 3, la 3 y la 4, perdón, vamos a clavizar el árbol de nieva, si fuera de bancada, le pones alguna bancada más, o sea, si fuera todo este sistema de bancada, como es el AP, o hay un otro motor por ahí, lo que te tenés que preocupar, es de que el árbol esté, lo más firme posible, lo más alineado posible, y, que tenga este juego, para atrás y para adelante, que no te esté pechando, en ninguna otra cosa, para saber que no te varía esto, ¿no? Bueno, acá tiene una sonda de 10, y en la 4, parece que anda justa, a ver, vamos, la 15 no entra, ¿ves? Mirá como hace la sonda, cuando no entra, se te clava ahí, y dice, no quiero, no quiero, no quiero, ¿está? la de 15 acá no entra, la de 10 sí, mirá, esta es la, esta es la de 10, y pasa, a la carrera, entonces, yo voy a tomar, como que tengo 10 acá, ¿está? probablemente tenga 12, tenga más de 10, pero bueno, lo tengo que tomar, como que tengo 10, porque también tengo una tolerancia, para esa regulación, por lo menos, en primera instancia, para llegar, al primer juego, que voy a precisar, lo tengo que tomar, ¿va? después que tengo, el primer juego de medallas, de la medida que necesito, probablemente tenga que retocar alguna, y probablemente, después de andar, alguna válvula sube, o baja, ¿eh? por asentarse, y bueno, también tengo que cambiar la medalla, ¿qué pasa? ¿por qué vos mandas, a, a hacer este trabajo? porque, el señor que hace, este trabajo, tiene un montón de medallas, de distintas medidas, y tiene la capacidad, de cambiarlas, si vos vas a regular, por primera vez, esta etapa, ¿ta? vas a tener que ir, y comprar medallas, de esa medida, esa es la diferencia, por eso hay gente, que se dedica a regular, este tipo de etapa, y generalmente, ese servicio, te lo hace, la casa de retificado, ¿qué pasa? en algún momento, en algún momento, vos vas, a usar ese servicio, y el hombre, no tenía la medalla, y de repente, en vez de ir al centro, este, le puso la que tenía, y bueno, ahí vienen los problemas, y por eso, ¿eh? de repente, te entregan, una etapa más regulada, o por apuros, o por tiempo, o vos mismo, lo apuraste, porque lo aprevisabas, para hoy, y bueno, 30, pasó a la carrera, 35, ¿cómo que pasa? ¿ta? 35, pasa, y vamos a probar, por las dudas, que estemos rando, acá está la de 40, y 40 no pasa, así que voy a apuntar, 35, que tengo en la 3, y en la 4 tenía, en la 4 tenía 10, ¿ta? me dejo apuntados los 10 ahí, seguimos con esto, vamos a sacar, que recién pusimos, la 4 y la 5, ¿ta? y vamos a, mirar, el cilindro número 3, sacamos acá, 4 y 5, esto que estoy usando acá, que levanta el botador así, es un imán, ¿ta? saca para que te diste cuenta, y bueno, por ahí, alguno, puede decir, que yo tengo otro sistema más fácil, es mejor así, vos no sabes nada, bueno, si tenés un sistema más fácil, y yo no sé nada, y todo lo demás, compartirlo, grabó un video, así yo me entero también, ¿ta? yo esto me lo subo, por tener la razón universal, lo subo por el hecho de compartir, esto es así, yo estoy laburando, y si a mí me gusta, para subir algo, que me resulte interesante a mí, yo lo subo, si les ayudo a ustedes, mejor, ¿ta? yo no me pongo a subir video, para discrepar con nadie, ni discrepar con nadie, ni si está bien, ni si está mal, ni si yo qué sé, y un blog, y un blog, en vez de subir, lo que sube, alguna gente ahí, que pasea en el shopping, o esto y lo otro, bueno, yo subo esto, que es lo que hago, y a alguno le puede servir, ¿ta? alguno está buscando esta información, y le puede servir, bueno, acá lo tengo, en dos bancadas, no se mueve el árbol, voy a tomar la medida, en el cilindro número 3, que corresponde, a la válvula 5, y la válvula 6, ¿ta? traslape, los dos para arriba, y lo voy a tomar ahí, sigo con este cuentito, es bastante engorroso, vos después que veis, el procedimiento, más o menos, te explicas, porque, te cobran, lo que te cobran, por regular la tapa, de repente, vos te pensabas, que era más sencillo, no, sencillo, sencillo, no hay nada, mi amigo, a lo fácil, se vendió todo ya, vamos a buscar la 20, vuelta a vuelta, apretarle un poco, esta tuerca, pues si no, se te desarma el juego, y vas a estar ordenando, lámina toda la tarde, a ver, 25, entro, vamos a buscar 30, por las dudas, viste que parecía, que era 20, y era 25, vamos a buscar 30, por las dudas, 30 no entra, el cambio posiciona, en el IVA, no entra, bueno, tengo 25, ojo, esto es un sistemita, para regular la tapa, más o menos bien, ahora, si vos la querés regular, para que andes, va a andar más o menos igual, yo te estoy explicando, un sistemita, para que te quede, más o menos prolijo, 25, y la apunto acá, la quinta tiene, ahora voy, por la sexta, así como te lo estoy relatando, así como que se hace, si a vos te parece largo el video, el procedimiento es largo, también, es larguísimo, es algo que, algunos lo odian, no, no, 55, no entra, voy a poner 50, cuando vos tenés que golpear, cuando tenés que golpear, en el caso de FIA, si vos usas un tipo de corta de fierro, sin filo, ¿eh? algunos lo llaman, por ahí, trancha, y lo vas a golpear, de acá, lo golpeas acá, ¿viste? SEAT y FIA, para sacar esto, se golpea acá, si no, imposible, aparte de que, aparte de que, si no, también machucas todo, esta pieza, y después pega en el árbol, si vos les sacas, estos tres párragos, sale más fácil, ahora, corres a riesgo, de que se bolee, y se quiebre, para sacar, y poner esta pieza, varias veces, y que no se te parta, hay que tener, una paciencia bárbara, o una suerte gorra, apretó acá, viste más o menos, cuál es la idea, ¿no? que podés usar, para diferentes cabellos, es que vos, tengas, las que vas a medir, con los botadores, puestos, el resto, sin los botadores, para que te quede un jueguito, y puedas medir, en distintos ángulos, en la, la leva, si vos la querés medir, parada, por ejemplo, de sacas este botador, y medís, de a un botador, y bueno, la medís bien parada, y está en el leva, si te lo pidieras, y el manual, lo medirías, por leva, ¿ta? sacas ese, y medís de a una, bueno, acá estamos midiendo, de a dos, por un tema, de a ir más rápido, también, si no, la compra de este auto, también me va a matar, ¿no? por eso, a veces, cuando te encontras, que hay un video mío, puede tener algún error, y si, puede tenerlo, es bueno que, que se comente, si lo tenemos, este, pero es que yo no paro, para grabar un video, yo grabo un video, sobre la marcha, ¿viste? y así, llegamos a la primer cuenta, ¿ta? acá tengo 15, ¿ta? gracias por acompañar, en esta primera etapa, vamos a ver si, prontito, subimos el otro video, para, para tener todo pronto, si te gustó el video, dale like, no te olvides de comentar, yo te subo el otro video ahora, pero comentame este, y damele like, nos vemos, chau, 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 Gracias.